¡Pero si es igualito! Así es amigos, así es, Antonio Pedro, el mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante, sigue dando de qué hablar Y es que surgen nuevos aportes, elementos, historias, relatos, todo el tiempo con respecto a esta personalidad acaecida en el año 2013 Así es, recientemente, recientemente si la teoría es real, si la teoría es coherente, recientemente nos dejó el gran Pedro Infante Quiere decir que nosotros estuvimos viviendo al mismo tiempo que el gran ídolo de México Que en el 2013 todavía estaba con nosotros y que, incrédulos, ignorantes, no conocedores Desafortunadamente pasamos desapercibida esta situación Pero hubo personas que no lo pasaron desapercibido Hubo personas que, todo el tiempo, desde que tuvieron conocimiento de esta teoría o hipótesis Estuvieron allí, presentes, estuvieron allí cada momento La fotografía que ves aquí a mis espaldas Es una de tantas, de cientos, de miles quizás de fotografías de Antonio Pedro Visitando lugares, visitando amigos, acudiendo a cenas, a comidas Donde era solicitado por amistades Conociendo diferentes lugares de la República Mexicana Donde tuvo la dicha de presentarse Y donde el público tuvo la fortuna de poder observarlo Hubiésemos querido nosotros, yo Haber tenido la fortuna de conocerlo personalmente Pero en aquellos ayeres, en aquellos años Yo en lo particular Era, como muchos de ustedes Totalmente desconocedor Apático inclusive A las teorías que ya existían Que ya se mencionaban acerca del escape de Pedro Infante De que no se quemó De que se salió del avión antes de tiempo De que lo escondieron porque estaba completamente quemado Etcétera Teorías que cuando uno escucha Tiene ganas de reír Tiende a burlarse A decir, por Dios Sin embargo Cuando conocí La figura El personaje La personalidad De Antonio Pedro En videos En el internet En fotografías En relatos Todo cambió Ya no era el simple Cuestionamiento La teoría Esta fantasiosa Era Era Un hecho más real Más concreto Más específico Un hecho Que tenía nombre Que tenía cuerpo Que tenía Las características De Pedro Infante Que tenía la voz De Pedro Infante Que tenía Todo lo de Pedro Infante Un personaje Como puedes observar Aquí en esta fotografía Que evidencia Todas las características Del ídolo de México En particular Una cicatriz En la frente Así es amigos Vamos a ampliar Esta imagen Que puedes estar Observando aquí A mis espaldas Mira Vamos a ver Esta imagen Vamos a ver Si no nos A ver A ver Vamos a ampliar Esta imagen Aquí estamos Ok Vamos a hacerla Un poquito Más grande Mira Mira Espérame Poquito Espérame Poquito Ahí está Puedes observar ¿No? Observas Lo que yo observo Con bastante Facilidad Mira ¿Qué es esto Amigo Amiga? ¿Qué es esta Extraña Mancha Que puedes observar En el rostro De este personaje? Si lo ves ¿No? Digo yo Lo veo Claramente Mira Es esta Es esta Pequeña Mancha Que se observa Aquí Inclusive Aquí Puedes observar Una cicatriz Bien Bien Delineada Aquí está Amigo Mira Voy a quitar Mi dedo Un poco Mira Bueno Voy a poner Mi dedo En la parte Inferior De la cicatriz Mira La puedes ver Aquí está Una cicatriz Claramente ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? ¿Para arribita? Ah 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 Y aquí está Esta Extraña Mancha Que inclusive Pareciera ser Una especie Una especie De hundimiento Tú sabes Que Perio Infante Mucho tiempo Tuvo este problema De De que el cráneo Se le estaba hundiendo Sobre todo En las épocas En que A uno Se le ponía La placa De Vitalium Pero aquí Se observa Una característica Bastante Bastante Evidente Amigos Así es Que encontramos En fotografías Como estas Fotografías Caseras Hogareñas Fotografía Producida Por este Accidente Nefasto Mira Este avionazo Que se hizo Perio Infante Cuando volaba Una Avioneta En compañía De La señora Lupita Torrentera Quien fuese Una de sus Parejas Sentimentales Con la que Tuvo Pues a Pedro Infante Junior Y a Y a la La Lupita torrente Si Aquí está Manifestado Mira Esta cicatriz Si Es la que Vemos Aquí Mira Vamos Vamos a ver Otra vez Mira Esta cicatriz Esta Este pedazo De cicatriz Mira Es lo que Vemos Estos Cortes Aquí Mira Es lo que Observamos Justo en Esta misma De hecho Hay Bastante Bastante Aquí Claro Es evidente Estaba Produciéndose Apenas Este acontecimiento Que dejó A Pedrito Pues en Un lamentable Estado Lamentable Lamentable Y Debe Debió Haber Sido Disculpen Pero Debió Haber Sido Quiero Imaginarme Bastante Doloroso Bastante Doloroso Si uno Con una Jaqueca Con una Migraña Con un dolor De cabeza Producido Por el Trabajo El Estrés No Dormir O Inclusive A veces Por el Abuso Por 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 las Deshidrataciones Producidas Por el Abuso De ciertas De ciertos Líquidos ¿Verdad? También Las Personas Sufren De Grandes Dolores De Cabeza Pero Yo No Puedo Imaginarme Un dolor Tan intenso Como el Producido Por un Accidente Donde El Cráneo Se Te Fractura O sea Debe Ser Una Experiencia Bastante Terrible Que Vivió Pedrito Infante Mira Ahí Está Todas Las Puntadas Y Pues Evidentemente Amigo Amiga Que Nos Escuchas Cuando Nos Vamos Al Asunto De Contrastar Mirar Observamos El Mismo Patrón Amigo Amiga El Mismo Patrón Es Verdad O sea Aquí No Estamos Pretendiendo Convencer A Nadie Que Quede Bien Claro Queremos Decirte Cree Esto No Creas Esto No 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 Pero Si Es Evidente Amigo Si Está Bien Claro Que Oigan Que Es Esto O sea Tiene Estos Elementos En Su Cabeza Tiene Estos Elementos Allí Marcados O sea Una vez Leí Por ahí Que Alguien Decía Es que Era un Fanático Un Loco Un Una Persona Que Estaba Mal De Su Cabeza Que Quería Parecer Se A Pero Infante Y Que Por Tanto Se Hizo Estas Cicatrices En Su Cabeza Pues Yo Digo Que Locura Tan Grande No Que Personaje Puede Estar Tan Loco O Tan Fuera De Si Como Para Producirse A Si Mismo Esa Cicatriz Y Otras Más Amigos Y Hay Más Cosas Que Pudiéramos Señalar Pero Por Lo Pronto Nos Vamos A Quedar Con La Cicatriz Que Ya Lo Hemos Manejado En Otros Terrenos Pero Que Al Ver Esta Fotografía Les Digo Vemos Fotografías Antonio Pedro Y El Hundimiento Por Por Pues No Se Por Esta Situación De Problemática Que Tuvo Pedrito Infante Y Mira Vamos A ver Esta Imagen A ver Si Alcanza A Percibir Voy A Poner A ver Permíteme Un Poco Porque A veces Aquí Se Me Mueve Se Me Mueve La Tecnología Permíteme Permíteme A ver Quiero Poner La Un Poco Más Aquí No Es Muy Claro No Es Muy Evidente No Es Muy Claro No Es Muy Clara Aquí La Situación Pero Se Alcanza A Percibir Una Cicatriz Aquí Hacia Abajo Si En Esta Área Que Pudiéramos Llamar De Calva Ver Que Son Los Patrones También De Calva De Pedro Infante Aunque Ha Habido Señalamientos Con Esta Cuestión Pero Es Que Se Responde En La Nariz Mira Dios Mio Osea Donde Esta Acá Mira Osea Bueno Estamos Con La Cicatriz De La Frente No Nos Vayamos Porque Luego Nos Emocionamos Y Queremos Abarcar Mucha Situación Amigos Es Evidente Esta Situación Como El Gran Pedrito Infante Digo Según Lo Que Señala La Hipótesis Pudo Haber Vivido Hasta El 2013 Es Posible Es Posible Que Haya Vivido Hasta 2013 Ocultando Su Identidad Claro Está Con Diversas Facciones Ya Muy Diferentes Debido A Los Años Debido Al Paso Del Tiempo Amigos El Tiempo Inexorable Es Destructor De lo Que Una Figura Imponente De Un Hombre Carismático Bueno Carismático Siempre Fue Me Refiero De Un Hombre Joven Atractivo Su Juventud Con Características Muy Específicas Y Reconocidas Por el Pueblo Mexicano Que De Repente Pues Ya En Una Edad Muy Avanzada Amigos Lógicamente Esos Rasgos Son Son Muy Diversos Y Lo Podemos Ver Esto En Todos Los Artistas Y Famos Amigos Pues Analizar A Vicente Fernández Y Verlo Antes Y Después Puedes Analizar Al Luis Miguel Antes Y Después Conservan Características Básicas Pero El Rostro Se Transforma Pocos Son Aquellos Que Llegan A Estar Iguales De La Juventud A La Vejez Y Muchos De Ellos Son Debido A Las Cirugías Plásticas Si Pero En El Caso De Este Personaje Amigos Pues Encontramos Cicatrices Una Cicatriz En La Frente Ahí Clara Predominante Que Cualquiera Que Niegue Que Antonio Pedro Fue Pedro Infante Tiene Primero Que Explicarnos Por Qué De Donde Surgió Esta Cicatriz Cómo Se La Hizo Pedro Infante Perdón Antonio Pedro O José Antonio Hurtado Borjón Esta Interrogante O sea Es decir De acuerdo De acuerdo Tiene las mismas Características Un momentito Un momentito Ahí voy Permíteme Poquito El bebé Que requiere Atención Ahí vamos Mijito Y yo voy Acá Pues tengo que Grabar Verdad Ahí vamos Mi amor Permíteme El Este señor O sea Es una Pregunta Básica Que nadie Que nadie Respondido Ok Dicen Antonio Pedro Le copiaba A Pedro Infante La cicatriz En la frente De acuerdo Pero nadie Dicho Bueno Digo De dónde Salió Cómo Se la Hizo Realmente O sea Es una Hipótesis Eso De que Le copiaba Pero Si no Fuese Así De dónde Surgió Esta cicatriz Porque la Tenía Este Personaje Cuál Es la Historia De Este señor Antonio Pedro Con una Cicatriz En la frente Igual Que Pedro Infante Si me Entiendes Bueno Pues ahí Está Amigos Esto Queríamos Comentar El De Hoy Esto Perdón Queríamos Comentar El Hoy Este Personaje Que Conserva Que Tenía Una Cicatriz Igual Que Pedro Infante En la Frente Bueno Seguimos Amigos Seguimos Quédense Para el Próximo Video Estén Pendientes Por ahí Suscríbanse Compartan Este Video Con Twitter Que Se Llama Antonio Pedro Si Fue Pedro Infante Y Este Pues Síganos Síganos Aquí En este Canal Que Es Claudio Artur Vlogs Misterios Y Más También Los Invito A Que Visiten El Misterio Misterioso Donde Podrán Saber La Vida De Los Famosos Y Que Está Muy Buena Sobre Ahorita Que Está De Moda Esto De De Sean Combs Y El Asunto Este De Las White Parties Ok Allá Nos vemos Así que Cuídense Mucho Nos vemos Hasta Pronto Amigos Konnichiwa